El día de hoy vamos a ver la adición con números de cuatro cifras. Nuestro resultado tiene que ser de cuatro cifras, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el propósito de esta clase? Que el alumno resuelva operaciones de adición de cuatro cifras. Vamos a continuar. A ver, vamos a ver esta situación que nos presenta. Acá está la situación. Dice, voy a ponerlo acá abajo porque está interrumpiendo. Durante la campaña Cuida el Planeta, los estudiantes de cuarto grado recolectaron 2.748 botellas de plástico y 436 botellas de vidrio. ¿Cómo calculas la cantidad de botellas recolectadas? A ver, ¿qué operación tendría que hacer para saber el total de botellas recolectadas? Tanto de plástico como de vidrio. Pero para poder resolver este problema, primero debemos anotar los datos que nos brindan. ¿Qué datos nos brindan? A ver, en primer lugar, nos dice que tenemos cuántas botellas de plástico. 2.748 botellas de plástico. ¿Y cuántas de vidrio? Dice el problema, ahí están los datos. 436 botellas de vidrio. Primero tenemos que anotar los datos que nos dan, que nos brinda el problema. Ahora, para poder saber cuánta cantidad han recolectado, debemos de sumar las botellas de plástico y las botellas de vidrio. Así que vamos a proceder con la suma. Vamos a proceder con la suma. Quiero que tú en tu cuaderno pongas de título, adición con números de cuatro cifras. ¿Ya? Vas a ir colocando mientras yo voy explicando esta partecita de acá. Para que no nos demoremos, no te olvides que primero pones la fecha. Jueves 7 de mayo de 2020. ¿Ya? Tu título. No te olvides, después de poner tu título, de subrayarlo. Con rojo. Pero el título lo escribes con lápiz. No te olvides. ¿Ya? Recordamos y somos ordenados. Ahora, esta suma tú me la vas a poner en la mitad de tu cuaderno. ¿Ya? Y vas a utilizar el tablero de valor posicional para poner cada número. Cada número vas a colocar donde corresponde. ¿Ya? Hemos ubicado a cada número en su posición. A ver, está unidades con unidades. Mientras yo te voy explicando, tú andas copiando el título, la fecha y la suma. Con su tablero. ¿De acuerdo? Hemos ubicado a cada número en su posición. Unidades con unidades. Acá está. Unidades con unidades. Copien en el cuaderno de matemáticas. Dime, ¿quién me quiere preguntar algo? A ver, dime. Yo, Miss. Dime, dime. ¿Qué me quieres preguntar, hija? Lo vas a... Esa cosa que nos estás mostrando y todas las cosas que nos vas a mostrar, ¿lo vas a mandar a Cubicol? Esta partecita no. Por eso quiero que lo copien ahorita, ¿ya? Solamente vas a copiar esta pantalla, nada más. Y acá unos términos que después te voy a decir. ¿Tan grande? No, no, no lo hagas tan grande. No lo hagas tan grande, pero hazlo. Haz con tu tablero y ubica cada número donde corresponde. Lo bueno es que tú tienes un cuaderno cuadriculado y vas a colocar cada número en cuadradito. Muy bien. Acá los estoy viendo que están trabajando. Mamis. Muy bien. La mitad del libro de una hoja. En el centro, ubícalo. No, no quiero que lo hagan tan grande, ¿ah? Pero sí quiero que lo hagan en el centro, ¿ya? Y el título arriba. No, no lo hacemos arriba. El título arriba, por supuesto que arriba. Ya. A ver, continuamos. ¿Ya, Esthercita, ya lo copiaste? No, no. Ya, a ver, vamos copiando. Ya, les decía que cada número acá lo sea ubicado. En el lugar que le corresponde. Unidades con unidades, decenas con decenas. Así sucesivamente. Centenas con centenas. Bueno, acá en este caso, solo uno de esos números tiene unidad de millar. ¿Ya? Ahora, si procedemos a la suma, ¿por dónde empezamos? Por las unidades. Acá está el signo de suma que estaba faltando. Ocho más seis, ¿cuánto es? Catorce. Como se pasó de la decena, se pasó de diez, pasa el uno a la decena. ¿Ya? ¿De acuerdo? Estamos haciendo acá sumas llevando. Yo sé que tú sabes, pero estamos recordando. No te preocupes. Cuatro más uno. Cinco más tres. Ocho. Acá estamos. Ahora, bueno, ya se me apretó acá. Siete más cuatro, once también. Me pasé. Entonces, vamos llevando a la siguiente posición. En este caso, unidades de millar. Es una suma solamente, sino que está dentro de un tablero. ¿De acuerdo? Para que no te olvides. Sí, claro que sí. Va a quedar como un ejemplo. ¿Ya? Salió, ahí está. ¿Cuál fue el resultado de la suma? Tres mil ciento cuarenta y ocho. No te olvides que agrupamos de tres en tres. Y acá, la parte de unidades de millar. Tres mil ciento ochenta y cuatro. Lo que quiero que tú me pongas también es, vamos a recordar los términos. Acuérdate que cada operación básica tiene sus nombrecitos. ¿Cómo se llama este primer término? ¿A quién se acuerda? ¿Cómo se llama este primer término? ¿Se acuerdan? No. No se han enseñado a mí. Sumando se llama, ¿ya? Se llama, bueno, si no les han enseñado o no se acuerdan, vamos a recordar. Sumando. El otro término en la suma también se llama sumando. Y el resultado se llama. Resultado. Suma. Ah, ya pensé de resultado. Suma, ¿ya? Vas a colocar también esto. Son los términos de la adición. Vas a colocar al que le corresponde. Acá el primerito es sumando. Sumando. Y el resultado se llama suma. Solamente vas a copiar esta pantalla, ¿ya? Porque después vamos a trabajar el libro. ¿De acuerdo? A ver, voy a verlos un ratito, verán cómo están. Ajá, trabajando. Muy bien. Así quiero verlos trabajando. Listo, mi, terminé. Muy bien. Es que yo le pongo captura para que luego en Galería lo copie en mi cuaderno. Pero es tan sencillo para que lo copien. Y guiándose de los cuadraditos, de tus cuadraditos de cuaderno en matemática, lo puedes hacer más rápido. ¿Ya? Muy bien. Veo por ahí a Daza, creo que también ya lo hizo. A ver, vamos a ver acá cómo están. Mi, ya terminé. Muy bien. Listo. Antes que todo. Ok. Si no terminaste, haz la suma solito, ¿ya? Copia solamente estos de acá, los dos términos, y ya tú sumas. Para pasar a la siguiente, ¿ya? A ver, veo algunos minutos que todavía... No, ya no. Si no lo voy a pasar. Y ya terminé, ya. Ya. No, nadie terminó. Dos minutitos, porque ya veo que la mayoría terminó. Acá estoy viendo yo. Ya veo algunos niños que están esperando. Ya. Voy a quitar un rato esto de acá para que no te olvides de copiar esta partecita de acá. Sumando, sumando, y sumando. Ya terminé. Los términos de la edición. Perfecto. ¿Ya? Pasamos. A ver, antes de pasar. Yo sabad. Algunas caritas no estoy viendo. No se olviden que tienen que... Sí, terminé. Tienen que aparecer sus caritas, ¿ya? ¿Ya? Ya. Muy bien, Renato. Espero que hayas terminado. Muy bien. Listo. Sí, yo ya terminé. Sí, ya te vi, ya te vi. Ya, listo. Yo también terminé mis... Ya. Baja un poquito tu volumen, Lucianita, creo que es la que tiene el volumen muy alto. Baja un poquito tu volumen, ¿ya? Es más, deberían estar en silencio ahorita. Vamos a continuar. A ver. Listo. A ver, avanzamos. Ahora, esta era la respuesta del problema. ¿Se acuerdan del problema que hemos estado viendo de las botellas? El salón de cuarto... Eso no lo copien, ¿ah? Porque esto no es el problema que hemos visto hace rato. El salón de cuarto grado recolectó en total 3.164 botellas. Eso no lo copian. Seguimos. Recuerda, mira, unas recomendaciones para las adiciones, las sumas, como quieras decirlo, pero yo sé que tú ya lo sabes, pero vamos a recordar. Por eso dice, recuerda. Al realizar la operación de la suma, siempre debes colocar cada número de acuerdo a su valor posicional. Es decir, unidades con unidades, decenas con decenas, por supuesto, centenas con centenas y... Millares con millares. Listo. ¿Qué más debes recordar? Debes siempre ser ordenado a realizar las operaciones de la suma para llegar al resultado correcto. Acá. ¿Qué se refiere a ser ordenado? Varias cosas. Una de ellas es que utilices los cuadraditos para poner el número dentro del cuadradito. A veces hay un cuadradito y el niño está escribiendo fuera. Por ejemplo, que este es un cuadradito y el niño está escribiendo fuera del cuadradito el número. No, tiene que estar dentro. ¿Ya? Hagan de cuenta que este es un cuadradito del cuaderno. Tú tienes que escribir dentro. Ahora, las sumas, ¿por dónde se empiezan? Por las unidades. No te olvides, siempre empezamos por las unidades. ¿Ya? Ahora sí, vas a abrir tu libro en la página 50, porque vas a trabajar conmigo en la página 50. ¿Ya? A ver. ¿Todos abriendo el libro? Muy bien. Ahí está. Veo a Carmencita ella siempre atenta ahí abriendo el libro. Ya todos con el libro abierto a la página 50. A ver, por ahí hay alguien que está con el micro prendido y por eso está cantando, ¿ya? Mi, yo no tengo el de matemáticas, está en el colegio. Ay, Marcelito, vamos a hablar de eso. De repente la próxima semana puede ir un rato, ¿ya? Ya que se levante un poquito esto, voy a tener que ir por allá. ¿Ya? Listo. Ya, página 50. Vamos a minimizar acá. Dicen, calcula tres sumas distintas de dos sumandos. Utiliza los números de los peces. Luego rodea la mayor suma. A ver, están acá los peces con unas cantidades. ¿Lo has visto? Lo mismo lo tienes tú en tu libro. Tú ordena, a ver. Tres sumas distintas de dos sumandos. Sí, tú en la página 50, ¿cierto? Ahí está. En la parte de abajo está. No. 50 no hay peces. Sí, está en la parte de abajo, la página 50 del libro de matemáticas. La número uno, abajo, donde dice, número uno, calcula tres sumas distintas. ¿Ya? En la parte de abajo está. ¿Qué página? En el libro uno. 50. En el libro uno, exacto. De repente cogieron el libro dos. Ya. A ver, hay alguien que está con el micro abierto, le pediría que apague, por favor. Hay alguien que está por ahí con el micro abierto. Se está escuchando la bulla, la mamita que está por ahí cerca. Por favor, mantenga el micro apagado. Muy bien, así tiene que estar. Ya. Mira, tú puedes ubicar la manera que tú quieras. Yo te voy a poner acá unas alternativas, ve. Estoy juntando este con este. Pero tú, si quieres, puedes ordenar de otra manera. Lo importante es que las tres sumandos tienen que ser distintos, ¿ya? Las tres tienen que ser distintas. Tú combinas. Combinas acá los números. Acá junté este el mismo primero, pero con otro. Y acá junté este con este. Pero te digo algo. Yo no te voy a dar las respuestas. Yo quiero que tú lo hagas solito. O solita, bueno. Y me vas a mandar después tus resultados, ¿de acuerdo? Para ver que estés trabajando. No te quiero dar la respuesta porque no quiero que te copies. Yo quiero que tú solito hagas las operaciones, ¿ya? Tienes que colocar tres sumas distintas. De dos sumandos, combinando estos números, ¿ya? ¿Y qué vas a hacer cuando termines de sumar? ¿Qué vas a hacer? ¿Sumas o otras? Puedes hacer otras. Puedes hacer otras, combinando estos números, ¿ya, Lucianita? ¿Pero qué tienes que hacer cuando termines de sumar? Acá dice, ¿ah? Tienen que seguir la indicación. Rodea la mayor suma. Quiere decir que el resultado mayor lo vas a rodear. Ya eso tú lo vas a hacer solito, ¿de acuerdo? O solita. Vamos a practicar sumas. A partir de ahora, sumas. ¿Ya? Ya colocaste los números. Voy a ver un ratito cómo están trabajando. Si ya colocaste las tres sumandos, o el que tú quieras poner, realiza las sumas en este momento, ¿ya? A ver, te voy a dar unos minutitos. Pero después me vas a mandar mejor la foto para ver lo que has hecho. Quiero ver tu trabajo, ¿ya? Muy bien. Así quiero verlos trabajando. Estoy viendo ahorita cada uno de ustedes. Pero acá hay algunos que no estoy viendo la cara. Renato, tienes que poner tu rostro, ¿ah? No estás poniendo tu rostro. ¿Ya? Listo. Tú solito vas a hacer las sumas. No quiero que te estés copiando, quiero que tú practiques. Vamos a practicar las sumas, ¿de acuerdo? A ver, ¿habrá alguien que terminó? Los veo trabajando, muy bien. Yadaza, ¿terminaste? ¿Ya hiciste tus sumas? Mis, terminé. No, pero tienes que desarrollar. Vayan desarrollando. ¿Quién terminó? ¿Quién me dijo terminó? A ver, ¿quién fue? A la falta de desarrollar. Ya, suma, suma. Suma rápido. Ya, vayan sumando, vayan sumando. ¿Dónde es el número mayor? Eso tienes que decir. Al final vas a rodear, suma, el resultado sea mayor. La que es de mayor resultado, esa vas a rodear, ¿ya? Así, quiero verlos trabajando. Me gusta verlos ahorita que estoy viendo con las camaritas. Estoy viendo, están trabajando. Como has entendido acá la actividad, ahora vamos a continuar. Tú vas a hacerlo solito, ¿de acuerdo? Solamente te estoy explicando lo que tienes que hacer. ¿Ya? A ver, vamos a avanzar. Si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Lo vas a hacer después, dice. Lo vas a mandar por publicado. Ya, para que no se distraigan. A ver, ahora pasamos a la 51. Ya, después lo hace. Ahora, presta atención a la 51. Ya estamos en la página 51. Le pediría que baje el micro de Carla, por favor, porque se está escuchando lo que está hablando la mamita. Ya, que baje el micro el audio. Página 51. Dice, descubre y escribe los números que faltan en estas adiciones. A ver. Te presentan así. Está igualito en tu libro, ¿eh? Igualito que en tu libro está acá. Ahora, vamos a pensar. Siete. Yo voy a mencionar a un niño, ¿ya? A ver, vamos a empezar acá para que participe. Solamente contesta el que pregunte. Si me contestas y no te pregunté, yo te voy a tener que bajar punto. A ver, empezamos por arriba. Esthercita. A ver, Esthercita, piensa acá un ratito. Siete más qué número me va a dar. Me tiene que dar diez, ¿ah? Porque mira, acá hay un cero. ¿Qué quiere decir? Muy bien, Esthercita. Muy bien. Siete más tres, diez. ¿Qué va a pasar? Pongo el cero. ¿Y qué va a pasar acá? Voy a llevar el número uno, ¿no es cierto? La decena. Sí. Muy bien. Listo. Ahora, seguimos con Renato. A ver, Renato, hazme esta suma. Cinco más uno. Renato, hazme esta suma. Esta suma. Cinco más uno. A ver, Renato, ¿me está escuchando? Renato, no está escuchando a Renato. Entonces, a ver, Renato. Ya. Cinco más uno, Renato. Cinco más uno es igual a seis. Ya. Y seis más seis. Igual a doce. De suma al otro. Pongo el dos. De suma al otro. Sí, a ver. Y entonces serían cuatro, ¿no? Ahí, ya me adelanté. Espérate. Ya. Listo. Dos más uno. Tres. Acá está ya. Como llevaba. Listo. Y es otro uno. Ya. Baja tu audio, Renatito. Muy bien por tu participación. Muy bien. Baja tu audio, por favor. Ahora, seguimos con la siguiente. A ver, voy a tener que apagar aquí. Ya. La siguiente. Le voy a preguntar a... A Yadasa. A ver, Yadasa. Estamos acá con el seis. ¿Qué número sería acá el que falta para que me dé diez? Cuatro. Muy bien. Voy a poner el cuatro. Pero como pasó la decena, llevo acá una, ¿no es cierto? A ver. Seguimos con Yuriana. Yuriana, acá llevaba uno. A ver, ¿qué número podría ir acá? Tres más uno. Ya voy cuatro ya. ¿Cuánto me falta para llegar a once? Yurianita, ¿me ves? Ocho. A ver. Ocho. Ojo que estás llevando uno, ¿ah? No te olvides que estabas llevando uno acá. Tres más uno eran cuatro. ¡Ah, ya! Siete. Claro. ¡Siete! No se olviden que llevan uno. Cuando llevan, y ahí no eran ocho, eran siete. Muy bien. Seguimos. Acá. Y ir al baño. Se lleva once. No sé si te voy a llevar uno también por acá arriba. Ya, lo que llevaba uno acá, ya lo puse acá. Ahora, la última. A ver. Está facilísima la última. Sería Santiago. ¿Qué número va acá, Santiago? ¿Qué número va acá, Santiago? Uno, Miss. Muy bien. Uno. Ahí está. Correcto. ¿Ya? Ya terminamos estos ejercicios que era de completar, ¿no? Faltaban algunos numeritos para completar estas adiciones. Seguimos. Avanzando. A ver. La número tres. Dice, se quiere almacenar en una bodega 234 botellas de agua. Me parece que acá falta algún dato del problema. Vamos a ver el libro. Con gas, Miss. Sí. Ha faltado copiar acá un poquito más el problema. Ahí está. Estaba por partes. Se quiere, en la página 51, el ejercicio 3. Se quiere almacenar en una bodega 234 botellas de agua con gas. 345 botellas de agua sin gas y 156 botellas de jugo. Si la bodega tiene capacidad para 800 botellas, ¿podrán almacenarse todas? A ver. Primero tendría que ver, ¿no? Las cantidades. ¿Qué voy a hacer con las tres cantidades? A ver. Me va a decir. Voy. Ya se adelantó. Y la sumamos. No se olviden que yo voy a preguntar. Ya no puedo poner punto ahí a ninguno porque no le pregunté a una persona en particular. Yo tengo que preguntar, ¿ya? Yo voy a preguntar. A ver, sumamos. Como ya se adelantaron por ahí, yo voy a preguntar ahorita por la suma. A ver, solamente contesta a la persona que le voy a preguntar. A ver, vamos con Cami. A ver, Cami, vamos a hacer la suma acá. ¿Cuánto sería acá, Cami? A ver, sumamos. 4 más 5 y más 6. A ver, ¿cuánto sería? Anda sumando, Cami. ¿Cuánto te toca a ti, Cami, contestar? ¿Cuánto será, Cami? Vamos sumando. A ver, vamos practicando la suma. Esthercita, tiene que bajar el audio ahí de Esther, que se escucha lo que están hablando, por favor. Ya. Cami, tienes que contestarme acá. A ver, 5 más 4. 5 más 4, ya se lo sabía a mí. Era 9. 9 más 6. 9 más 6. 15. 15, muy bien. Acá pongo. Uy, no salió acá. Ya, era para que ustedes la hagan, ya me acordé. No, lo que pasa es que la había puesto para que ustedes hagan la suma. No quería poner la respuesta, no quería que se copien. Ya, no importa, vamos poniendo. Salía 15, ¿no? Ponía 5 y llevábamos 1. A ver, si llevaba 1 acá, 3 más 1, 4. Más 4, 8. Más 5. A ver, ¿quién le toca? Sofi, ¿cuánto sale Sofi acá? ¿Qué número voy a poner acá, Sofi? A ver, Sofi, ¿estás atenta con la suma? Sí. Ya, ¿qué número voy a poner acá, Sofi? No quería colocarlo porque no quería que se copien. Quería que ustedes hagan la suma, ¿ya? Sofi, ¿cuánto pongo acá? A ver, vamos a preguntar a otro niño que esté atento por acá. A ver, vamos a ver. Pero no estoy viendo caritas, se me han escondido por acá varios. A ver, Yoshi, ¿qué número iría acá, Yoshi? Acá en la decena. ¿Qué número va acá, Yoshi? Empieza tu cara. Tu micro. Activa tu micro, Yoshi. ¿Y ya sacaste ese micro? Trece. Agárate ese micro. Trece. Muy bien. Tres. Tú tienes que poner tu cara. A ver, ¿hay alguien que está hablando por ahí, por favor, el micro? Muy bien, Yoshi. Tres acá y el uno arriba. A ver, Josecito, ¿y esta última? Dos más uno, tres. Más tres, más uno. ¿Cuánto sería acá, Yoshi, Josecito? ¿Qué número va acá en las centenas, Josecito? Sí, serían siete. Muy bien, Jose, siete. Correcto. Ahora acá la respuesta también tú tenías que contestar. Salía, si has hecho la suma correcta, es 735. Mira, mira lo que te pregunta. Si la bodega tiene capacidad para 800 botellas, ¿podrán almacenarse todas? ¿Qué me contestás, sí o no? Sí, 735 sale acá. ¿Se pueden almacenar 735? Sí. Sí, correcto. Sí, ¿por qué? Sí. Porque la capacidad de la bodega es 800. 800. Eso tienes que poner. Sí. Sí, porque la capacidad de la bodega es 800. Zahir, apaga tu micro, por favor. Ya. Gracias. Contestas, ya. Sí, porque la capacidad de la bodega es 800. Sí se puede, porque acá te sale 735. Y si pongo otra respuesta. Si pones otra respuesta quiere decir que no has sumado bien, porque estas son las cantidades. No, Miss, o sea, otra respuesta, sí se podrán almacenarse todas las botellas. Ya, está bien. Ya, perfecto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué sí? Porque hay capacidad, ¿no? Bueno, eso tendrías que agregarle, porque hay capacidad para 800. ¿Ya? Ah, la siguiente. Sí. ¿Qué es lo que dijo? Acá, en la respuesta, sí. ¿Puede ser porque es sobre esto? Sí, porque es... ¿Cómo era? Sí. Porque la capacidad de la bodega es 800. Sí, porque la capacidad de la bodega es 800. Sí se puede. ¿Ya? Ya. Ya, a ver, terminamos. Este es el último ejercicio de la página 51. Dice, diseñen un esquema. Este es el esquema que vas a utilizar, ¿ya? Y ahí yo te estoy adelantando porque vas a hacer otra tareita ahí abajito también. Diseñen un esquema y resuelvan, dice. En una tienda se ofrecen los artículos que se muestran. Si se tiene un ahorro de 228, ¿qué par de artículos diferentes se pueden adquirir? Tú tienes que probar, acá al costadito vas a hacer tus sumas, a ver. Tienes que sumar dos productos que me salga 228. A ver, ¿quién lo hace y me dice? Y se ganan sus puntos, a ver. Busca tu suma dos de estas cantidades, te tiene que dar 228. Ya, este es lo que tienen ahorrado. Quieren saber qué pueden comprar con ese dinero. A ver, junta dos cantidades de acá que te salgan 228. La patineta con el audífono mismo. La patineta con el audífono. A ver, ¿cuánto vale la patineta? 109. Y el audífono, 119. Muy bien, esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Haz tu suma acá al costadito, para que te des cuenta que suma los dos. Estos dos eran. Muy bien, te felicito. Estos dos sumas y te va a dar 228. Mira, este esquema cómo nos ayuda también a desarrollar un problema. Ya ponemos acá la cantidad ahorrada. Y acá, las dos cantidades que sumadas me van a dar este, 228. Ahora dice. Tienes que explicar tu respuesta, ¿ya? ¿Qué par de artículos diferentes se pueden adquirir? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿quién me dice la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Qué par de artículos diferentes se pueden adquirir? El patin y el audífono. Ya, pero la respuesta completa, ¿cómo sería? Respuesta, ¿qué pongo? Respuesta. ¿Quién me dice la respuesta correcta? Tienes que utilizar, no te olvides que tienes que utilizar las palabras de la pregunta. ¿Ya? Las palabras de la pregunta. Adquirir la patineta. Adquirir el audífono. Excelente. Adquirir el patín. Muy bien los que utilizaron las palabras. Se puede adquirir el audífono y la patineta. Y yo lo dije. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Yo lo dije. ¿Ya? Sí, pero yo fui el que dijo la ESO, así que los dos no van a dar. Yo dije la respuesta, pues. Sí, está bien. Sí, pero yo dije eso, así que a los dos no tienen que dar. Ya, a ver, mantenemos el silencio un ratito. Vamos a terminar ya. Ya estamos con el tiempo. Muy bien, los felicito que hoy día han participado con un mejor orden. Por ahí estoy escuchando la voz de un papito. Ahí ya los voy a poner a silenciar ahorita. Sí, ya son las 9 y 40. Ya, para terminar. En la próxima hora vamos a concluir con propiedades de, como estamos viendo la adición, vamos a ver ahora propiedades de la adición, ya en la siguiente clase. Si quieres puedes ir avanzando en Cubicol, te he dejado una ficha de sumas para que practiques. ¿Ya? Está en Cubicol, si quieres anda bajándola, o ya lo haces más tarde como desees. Como tenemos unos minutitos, hasta aquí nos vamos a quedar, ¿de acuerdo? Sí. Sí, dime. ¿Cuál es la respuesta de la otra? ¿Cuál otra? Ah, se pueden adquirir la patineta y los audífonos. Esa es la respuesta. Sí, qué raro que no se ha acabado el tiempo porque ya está marcando 41. Qué raro. Bueno, vamos a despedirnos acá porque yo también tengo que preparar para la siguiente clase. Ya, nos vemos. Dios los bendiga, chicos. Nos vemos. A las diez en punto nos estamos bien. Chau, mi. Chau. Chau, mi. Chau. Chau. De las cuatro se puede.